Grabanding, a ver qué tal sale. A este punto ya me preocuparía demasiado que alguno de ustedes no estuviera enterado acerca de la pandemia del COVID-19 que nos ha tenido encerrados aproximadamente desde marzo, a pesar de que como tal el virus ya tiene más de un año que está entre la humanidad. Y definitivamente yo no soy la persona indicada para hablarles acerca de un tema tan serio. He de asumir que al momento en que yo ponga COVID-19 en el título, Google se va a encargar de poner abajo ahí algún link para obtener información verificada y real acerca de la pandemia. Es un buen acercamiento que toman algunas empresas, como de redes sociales, para evitar la desinformación de la gente. Tristemente no todo mundo sigue ese principio. Y hay gente que obtiene su información de blogs de conspiraciones o de influencers. Así que vamos a platicar acerca de eso. Pero antes de comenzar con el video quiero hablarte acerca de Alura. Una página que te permitirá ampliar tu currículum aprendiendo sobre habilidades que son muy demandadas en el mercado laboral hoy en día. Como la programación, el desarrollo web front-end, la ciencia de los datos y gestión e innovación. Con cursos dinámicos y fáciles de seguir impartidos por expertos en su área. Con la adquisición de cualquiera de los planes obtienes acceso a todos los cursos. Además conforme vas aprendiendo puedes ir en cualquier momento al foro, para cualquier duda o simplemente para obtener o dar retroalimentación. Alura te brinda las herramientas necesarias para poder aprender, practicar y crear. Y además de las nuevas habilidades que te brinda podrás ponerlas en práctica en proyectos que además podrás añadir a tu portafolio personal. Para que cuando estés en una entrevista de trabajo impresiones a tu empleador con todo lo que puedes hacer y lo que ya hiciste. Y eso no es todo, a partir del link en la descripción puedes obtener un 20% de descuento en cualquiera de los planes de Alura. Dejando la suscripción trimestral en solamente 15 dólares con 90 centavos y la semestral en 26 dólares con 90 centavos. Empieza a formar parte de una comunidad apasionada por la tecnología. Por supuesto que la situación bajo la que nos encontramos no es ni de lejos la mejor. Es la primer pandemia que nos encontramos en el mundo moderno, por decirlo así. Porque siempre sabíamos ya de hechos históricos como por ejemplo la peste negra. Y muchas otras que surgieron en épocas en donde era virtualmente imposible brindarle de información a toda la población. En teoría debería de ser hoy en día sumamente fácil comunicar los descubrimientos acerca del virus a la gente para poder llevar a cabo una especie de prevención. ¿A poco no? Hasta puedes hacer un TikTok ahí con medidas de prevención ante el COVID para que lo entienda y lo haga la chaviza. Y empiecen a taparse el hocico. La era de la información. Todos estamos iluminados. O al menos es lo que diría. Si no hubiesen surgido mil teorías de conspiración diciendo que... Es un invento para controlar el mundo y Bill Gates quiere inyectar unos chips de control mental. Nadie sabía de dónde sacaron este tipo de relaciones que virtualmente no tienen nada que ver una con la otra. Pero hey, se les ocurrió. Y hasta se esforzaron en pensar en alguien. ¿Elon Musk? No, 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 no es tan creíble. Ya lo vimos quemarle las patas al diablo en un podcast. Hay tabaco y marijana en ahí. Eso es todo lo que es. ¿Jeff Bezos? No, como que no, como que normalmente pedimos cosas en Amazon y aparte vemos series en Prime, entonces... Bill Gates fue su respuesta. Porque desde que dejó Microsoft parece que se le olvidó su alma en las oficinas y no ha vuelto a ser realmente nada al menos interesante. Y mientras en principio es divertido encontrarnos con ese tipo de teorías dignas de un video loquendo de YouTube con 100 visitas aproximadamente... Así es, amigos. Mi primo de Estados Unidos me dijo que él vio a Bill Gates aventándole COVID a la gente. Mucho cuidado. Deja de ser divertido cuando te das cuenta que hay un gran segmento de la población que realmente toma estas teorías de conspiración como verdades absolutas. Comienzas de repente a ver largas conglomeraciones de personas en fiestas intercambiando fluidos. Estoy seguro de que al menos un amigo tuyo no se resistió a compartir su increíble fin de semana en una fiesta de 200 personas en sus historias de Instagram. Pero hey, escribió en la descripción de la story con todas las medidas de prevención. Menos mal. Me tenía muy preocupado. Bodas, fiestas, mítines políticos y mucho, mucho más. Pero hay una pregunta bien importante que siempre he querido plantearle a esta gente conspiranoica en este caso. Porque la gente que cree estas teorías del control mental y la chingada es gente que realmente está convencida de que es la verdad y que su intelecto está arriba de la media y que a ellos no los engañas con los medios y están completamente iluminados. Ah, bueno, y si así fuera, ¿no crees que estas conspiraciones saldrían a la luz de parte de alguien como Edward Snowden? ¿Algún infiltrado político en las grandes esferas del gobierno? Entonces ahora explícame por qué esa información tan exclusiva y confirmada vendría de alguien como Rix. Alguien que hasta donde yo sé, hace cinco años vivía de hacer este tipo de pendejadas. Estoy aquí con mi novia. Y quiero un trenecito y un peluche y un osito. Ahora se la pasa en Twitter abiertamente diciendo pendejadas como que es una plandemia porque forma parte de los pasos de Bill Gates para el control mental. Y lo mismo pasa con Pati Navidad también. Pues mira, nosotros hemos publicado varios reportajes sobre este tema y te voy a leer rápidamente para no tener que enrollarme mucho lo que puede provocar el uso de las mascarillas. Primero, la alergia al material utilizado. Y además se puede provocar déficit de oxígeno celular y tisular, sensación de ahogo, cansancio, acumulación de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. ¿A ustedes les suena el nombre Edward Snowden? Fue famoso por allá por 2003, no por hacer un challenge de meterte un condón por la nariz y sacarlo por la boca. Es famoso por haber filtrado documentos clasificados de la CIA y de la NSA del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando filtró esto? Inmediatamente se mandó una orden de arresto y ahora está, sepa la chingada dónde, por ahí en algún país, metiéndose coca yo creo. Y escondiéndose de Estados Unidos, porque a menos que obtenga un perdón presidencial que no lo va a obtener, no puede regresar a Estados Unidos, ni Estados Unidos se puede enterar en dónde está porque puede que lo extradite y arreste inmediatamente. Bajo esa lógica, si de veras existiera una conspiración del 1%, del 1% más poderoso del mundo para crear el COVID-19, ¿no creen que se esforzarían más porque esa información no se supiera y porque Rix no estuviera tratando de llamar de nuevo la atención ya que Vine no existe y necesita algo de qué vivir a través de sus tweets? No mamá, ya no me voy a tapar la boca, ya desperté, ya sigo al Rix. ¿Cómo van también con la quema masiva que hicieron de Torre 5G hace unos meses porque algún blog en internet les dijo también que de ahí se originaba el COVID? ¡Qué padre! Y te das cuenta que personajes como Rix lo están haciendo indudablemente por atención en el momento en que abrió un OnlyFans donde por 5 dólares al mes puedes discutir conspiraciones con él. Y yo entiendo perfectamente que todos disfrutamos leer teorías de conspiración en internet de vez en cuando, ¿no? Hasta hay top 10 conspiraciones más pendejas de la historia. No sé, es divertido ese entretenimiento al final de cuentas. La cuestión aquí es que en ningún momento está declarando tratar de entretener con sus teorías de conspiración. Está tuiteándolas ahí en mayúsculas, gritándolas literalmente, como si fueran un hecho real. Y tú ves las respuestas a los tweets de personajes como este, que no nada más es Rix, hay bastantes realmente que lo hacen. Está también Jake Paul, el youtuber este estadounidense que es famoso por drogarse, subir videos diarios, todo drogado. Que después de que lo confrontaron por haber hecho una fiesta en la que llenó su casa de personas, su respuesta fue decir que no había problema porque el COVID era fake. Y tú puedes hacer en internet básicamente lo que quieras para obtener atención. Sobre todo si eres Viner antes y ya no tienes gran cosa que mostrar. Pero se te olvida que detrás de la pantalla puede que haya gente bien impresionable leyendo las pendejadas que tú estás poniendo y si vas y tuiteas que las serpientes tienen piernas, vas a tener ahí una horda de pendejos que ni siquiera van a buscar lo más básico en Wikipedia y van a andar diciendo ¡A huevo, güey! Confirma Rusia después de exhaustivos experimentos en animales que las serpientes tienen patas. Y normalmente es igual con la gente, ¿no? Eres libre de creer las pendejadas que quieras. El pedo verdadero es cuando por creer tus cosas pones en riesgo al resto de la población. Obviamente es inevitable encerrarse al 100% y todos tenemos necesidades que debemos de cubrir saliendo de vez en cuando. Pero una ocasión yo me encontraba en una sala de espera y me tocó activamente escuchar a una persona que no solamente se quitó el cubrebocas sino que empezó a decir que nomás era una gripe y que era una pendejada que los niños no estuvieran yendo a la escuela y que probablemente a ella le había dado como dos veces y no era la gran cosa. Y yo tampoco voy a venir aquí a decir que tengo una moral superior nada más por usar un cubrebocas. Yo sé que es probablemente insignificante lo que yo haga. Pero sí es realmente trágico ver a gente que activamente puede llegar a ser portadora del virus y está esparciéndolo por no querer tomar una medida tan simple que probablemente no es agradable pero es sumamente necesaria como portar un cubrebocas. Y cuando van todavía más allá a tratar de decirle al mundo que se trata de una conspiración y de una enfermedad creada porque lo leyeron con un ex influencer fracasado que está tratando de obtener atención o en cualquier blog de conspiración o en algún video de YouTube, no sé. Y si bien la mayoría de redes sociales están tratando de dar información verídica acerca del COVID al final de cuentas su algoritmo está hecho para mantenerte enganchado. Entonces si tú te la pasas leyendo teorías de conspiración y las crees realmente el algoritmo es lo que más y más te va a enseñar y entonces vas a tener un montón de gente que cree que tienen la verdad absoluta. Sí, a huevo güey. Yo vi en tu Cosmópolis que los Simpsons predijeron el próximo presidente. Ya no mames, tápense el hocico. Y bien curioso también que Riggs pone este tipo de cosas en Twitter nada más y no en YouTube. En YouTube sigue subiendo sus retos y challenges como antes. Tendrá que ver tal vez con que YouTube activamente elimina videos de gente desinformando sobre un tema tan sensible como el COVID. No lo sé, bro. Tú dime, mejor vamos a grabar un Vine, ¿no? Disculpa amigo, ¿te echaste un pedo? Es que me empezó a leer así como medio mal. Aquí. ¿No? ¿No? Yo sé que entre las cosas buenas y malas del internet está que todo el mundo puede postear ahí su opinión y lo que cree que es información. Pero siento que es importante encontrar maneras de verificar la información que uno encuentra siempre en internet. O algo así. O Shingo recomienda. En fin, esos son mis pensamientos acerca de los influencers o ex-influencers, ex-actores o gente en general que le gusta estar mamando porque quiere atención. Hazme saber qué opinas tú al respecto en los comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Me amas? ¿Me odias? ¿Me quieres abrazar? ¿O me quieres pegar? Déjalo en los comentarios. Yo soy Wishingo y me despido. Adiós. 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 Adiós.